Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video en el canal, soy Superio, espero que estén todos muy bien chicos. Bueno, voy a hacer un video que no sea muy largo, es un video solamente para mostrarles a ustedes estas cosas que a veces consigo, estas cosas raras que van apareciendo. Bueno, quiero contarles que buscando en Mercado Libre Brasil encontré una oferta de algo espectacular. La mayoría ya conocen, porque vieron acá mi canal, la Asus Rampage Formula, es una placa espectacular en X48. Ese chipset que es el tope de gama en la plataforma 775, es una placa que realmente es muy buena y que la pueden encontrar, como ven por acá en Ebay, que anda en el entorno de los 100 y 200 dólares. Depende si pueden conseguir alguna oferta o no, pero más o menos andan en ese entorno entre 100 y 200 dólares. Bueno, para los que ya me conocen y saben las vueltas del canal, saben que yo tengo una placa de estas, acá la pueden ver, la Asus Rampage Formula X48, es una placa divina. Bueno, y acá en el fondo tengo abierto Ebay para que vean, que esta placa, como pueden ver por acá, está a unos 198 dólares con un envío de 22 dólares, que esta está en Hong Kong. Estuve viendo también, porque en Estados Unidos también hay algunas, pero puse más que nada el ejemplo para que ustedes vean el precio de esta placa, que es altísimo. Acá hay una de 198 dólares, hay otra de 167 dólares con envío gratis de China, después tenemos otra acá en Estados Unidos que está 95 dólares en subasta, con un envío de 15 dólares, o si no compra inmediata 159 dólares. Bueno, etc. Es una placa que es cara. Bueno, les quiero contar que encontré una de estas placas en Mercado Libre Brasil, una locura, merodeando por esta página como a veces hago. Que ya me está para llegar, les quiero contar que ya fue hace unos días que la compré, y quiero que vean en el estado de conseguir esta placa. Acá como ven tenemos dos fotos. Acá tenemos una foto que no sé si quiso mostrar el socket, que está impecable, no tiene ni un pin doblado, no tiene nada, está impecable. Después tenemos otra foto, para ver más o menos estéticamente cómo está la placa, que tiene pinta que está bien, no tiene golpes, no tiene nada aparentemente fuera de lo normal. Y acá como ven el vendedor puso, placa usada con defecto, ojo al gol. Dice, enciende las luces de la placa, pero ella no enciende. Quiero que vean el precio de esta placa, que fueron unos 60 reales. O sea, 60 reales no es nada, no es absolutamente nada. Le voy a decir cuánto es, en pesos uruguayos, 60 reales son 480 pesos. Que si lo pasamos a dólares, son unos 10 dólares con 90. 10 dólares con 90. Atento al gol. Esta placa por 10 dólares, por más de que día tenga que tiene un defecto, es un regalo. Así que de todas maneras igual me la jugué, porque esa plata no existe, y se la compré nomás, la compré al vendedor. Vamos a leer un poco los comentarios, lo que les puso la gente. Ahora vamos a ver la reputación del vendedor. Por lo que estoy viendo esta naranja, no tiene una muy buena reputación. Pero en realidad el problema que tiene el vendedor, no es que haya tenido problemas con los artículos que haya vendido, que hayan estado en malo, o lo que sea, o que hayan bromado a alguien. Si no, el problema es que tiene la entrega de los artículos con atraso. Demora mucho en enviarlos, pero el mío ya lo envió, o sea que yo por lo menos no tuve problemas. Se ve que ya tuvo problemas con algunas otras personas que le compraron, y por eso tiene la reputación un poco más baja. Pero no tiene problemas de que haya vendido algo que haya estado mal o que haya bromado a alguien. Vamos a leer un poco lo que le preguntó la gente, vamos a ver los primeros comentarios. Acá le preguntaron, ¿tiene algún pin del socket doblado o con alguna oxidación, o señales de oxidación? Él puso que no. Después le pusieron buenas noches. ¿Llegaste a colocar la batería del BIOS? Y le pregunta, ¿cómo? ¿Colocar para qué? Y ahí le puso, la retiré para usar en otra placa. No tiene la pila de la placa, ahí como pueden ver. Le preguntaron, ¿intentaste llevar la placa en algún lugar para reparar? Y él puso, nunca intenté. Solamente cambié de plataforma y vendí las piezas que estaban buenas, y me sobró la placa madre. Acá le preguntaron de vuelta, ¿vos recordás cuando ella dejó de funcionar? ¿Qué es lo que pasó? Y ahí le respondió, desmonté el PC para cambiar el gabinete, limpié todo con limpiacontactos, instalé en el nuevo gabinete, usé dos días y después paró de funcionar. Habría que ver qué problema tuvo. Yo supongo que va a ser algo fácil, capaz que... Lo primero que voy a probar obviamente es testear un poco, testear la placa que no tenga ningún corto. Y después lo que voy a testear obviamente es probar con alguno de los otros BIOS que tienen, o volver a flashear de vuelta al BIOS en esa placa. Capaz tuvo un problema del BIOS, pero es raro porque si le funcionó dos días y dejó de funcionar, no creo que sea un problema de BIOS, pero igual, de todas maneras, cuando me llegue voy a experimentar todo eso. Acá le preguntaron, ¿la hacés por 50 reales? Y él puso 70. Después le preguntaron por 60 y él puso, está bien, 60 sí, que fue el último precio que dejó. Pero se ve que la otra persona que le preguntó no la llegó a comprar, porque él obviamente le modificó el precio, pero sé que yo le gané, la compré antes que él. Acá le preguntó, ¿tenés el espejo? O sea, el backplate. Y le puso, no tengo amigo. Está, acá le preguntaron si aceptaba como cambio algunas memorias de DR2 o DR3, que estaba, esta persona estaba comenzando en el área electrónica y que le interesaba la placa. ¿Qué fue la última pregunta? Fue el último que le preguntaron y yo el mismo día, el día 26, creo que fue, le di comprar. Y está, la compré, porque era muy barato, no la podía dejar pasar. Por más de que la placa no esté funcionando, capaz que tiene algo reparable, capaz que se puede bichar. Y bueno, me pareció, me pareció bueno para traer para el canal, porque muy baratito, no la podía dejar pasar. Bueno, vamos a ver por acá. Acá está el precio, 60 reales. Acá está los mensajes del vendedor que le hice. Acá le pregunté si me la podía enviar bien embalada con una caja resistente y me puso que sí, que lo iba a hacer. Y me puso que el día de lunes la llevaba para el correos. Así que está buenísimo. Esta placa ya me está para llevar, me voy a fijar a ver con el rastreamento. A ver qué día, es que me llega más o menos. Acá dice que el paquete está en camino y que me va a llegar entre el día 13 y el día 16 de octubre. Así que bueno chicos, nada, buenísimo. Me está para llevar esta placa. Que bueno, cuando llegue la vamos a bichar, vamos a ver qué problema tiene. Pero le tengo mucha fe, yo calculo que va a ser algo que no va a ser muy complicado de reparar. Calculo yo que va a ser muy fácil. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Primero que nada, testear que no tenga ningún corto la placa. Para después empezar a ver si puede llegar a ser un problema de videos. Que tal, no lo descarto, pero es raro porque si la tuve funcionando dos días y la dejó de funcionar, habría que ver. Pero bueno, no pierdas esperanzas. Y nada, ya con que esté sana la placa ya me alcanza. Acá tengo la mía, la Rampage esta que es hermosa, que la adoro. Es la mejor placa que tengo en 775. Bueno, una de las mejores. Tengo otra de las placas épicas que vi en mis videos anteriores. Que si no los viste te voy a dejar por acá arriba, a la derecha, para que mires mi video. Que tengo las placas épicas que tengo en 775. Y bueno chicos, esto es lo que me va a llegar. Esta placa es la que me va a llegar en unos días. Obviamente no funciona, está rota. Pero bueno, por 60 reales, que son como les dije, 10 dólares, no la podía dejar pasar. Así que bueno chicos, nada, es esto el video. Es cortito nomás, era para comentarles esto de que conseguí esta ganga que estaba para llegar. Y bueno, si tienen dudas o consultas de cómo hago estando en Uruguay para comprar en Mercado Libre Brasil. Escríbanme en los comentarios que les voy a responder por ahí. Pero no tengo problemas, puedo comprar en Brasil. Incluso les digo más, que el tema que así como compro en Mercado Libre Brasil. También puedo comprar internacionalmente en eBay y en AliExpress y no tengo ningún problema. Incluso les digo más, no tengo prácticamente límite para traer cosas chicas. Específicamente procesadores, se pueden traer sin drama ya que no tributan. Pero bueno, si quieren saber un poco más de cómo hago para comprar estando en Uruguay en Mercado Libre para que me lleguen las cosas. Y comprar en el exterior vía Brasil también. Que es otra de las opciones que tengo para traer cosas de afuera. También por eso sigo trayendo mucha cantidad de cosas. Aparte de usar las franquicias de acá de Uruguay. Hago compras en el exterior que me llegan a Brasil. Y obviamente, si son cosas chicas, no tengo límite de compra y puedo traer muchísimas. Así que, si tienen duda o consulta, escríbenme en los comentarios que les puedo contar un poquito más ahí cómo es que hago. Bueno chicos, eso es todo. Espero les haya gustado el video. Os hago rapidito nomás para que estén al tanto, como siempre hago, con las cosas que van pasando en el canal. Así que bueno, me despido. Déjenme su like ahí para apoyar. Suscríbete si no estás suscripto. Si sos nuevo, pasate por el canal a mirar mis videos anteriores para ver qué se trata. Zona Hardware, este canal de bajo costo. Que lo tratamos de llevar adelante a huevo como se puede. Así que bueno chicos, muy agradecidos. Estén atentos al canal que se van a ir directo en cualquier momento. Algunos videos más interesantes. Y déjame ese like para apoyar ahí como siempre les digo. Un abrazo grande. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao.